Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras Porque los dos nos desviábamos el alma Y la verdad no vacilaba en tu mirada ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy empañaste con tu orgullo mi mirada Borraste toda nuestra historia con tu labia Y confundiste tanto amor que te entrega Como un servicio para así romperme el alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches desbordaron tus palabras Mis ilusiones calabaron con tus pasas Se te olvidó que era el amor lo que importa Que con tus manos se rompaste nuestra cansa